sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal esta vez les voy a estar mostrando cómo derrotar a ese jefe ese segundo sentinela del juego que nos ha pasado sufriendo tanto tiempo yo diré horas tentando matarlo pero bueno al final conseguí una solución y aquí se las comparto que vamos que se los muestro primero que nada vamos a necesitar el spell nube venenosa y vamos a tratar de entrar por el lado izquierdo del boss de manera que nos posicionemos justo detrás de él sin que note nuestra presencia que ir en sigilo agachados hasta que lleguemos justo detrás de él siguiendo el camino que yo utilice cuando estén a esa distancia cuando pueden empezar a espamear el poder de nube venenosa y así lo fuerte jefe va a ir poco a poco siendo envenenado y va a terminar muy bien 12 y ni siquiera recibir un solo hit de él yo se aplicaba en varios bosses de tarso 3 al final terminé intentándolo y funcionó todo es literal un trabajo de paciencia lograr al menos 18 minutos 20 minutos por ahí morir voy a adelantar la cámara para que tarde tanto pueden ver ahí va lentamente quitándole la vida el ritmo de los spells es hacer de 2 en 2 o sea en 2 cuando se acabe el efecto hacen 2 de nuevo seguidos porque si hacen uno no es suficiente para envenenarlo hay que hacer 2 seguidos y va a empezar a envenenarse cuando se acabe vuelven a hacer 2 seguidos la verdad que está muy fácil increíbles después de tantas muertes después de tantas horas e intentar 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 y pueden fijarse en el piso en todas esas manchas rojas bueno ya son muertes de mucha gente porque todos mueren aquí que está es como los sentinelas son como los bosses que van a estar en los en el juego en los que marcan un cambio del juego radical digámoslo así cuando lo ya lo matas ya pasa a otro nivel uno al principio es el segundo y seguro habrá un tercero y un cuarto no sé todavía no llegaba a esa parte del juego pero lo que sí se nota es que este monstruo se repetirá en el juego se iba lentamente envenenándose bajándose de la vida como pueden ver si se levantan igual él no nota su presencia él no nota que estamos detrás de él que relajados ahí podemos poner un otro vídeo de youtube mientras tanto va a durar a mí me duró 20 minutos 20 minutos de matarlo pero claro todo va a depender me imagino que de la fe de la inteligencia de lo que cuánto daño le estarán haciendo con el espel pero bueno que más da efectivo que si conseguiste este vídeo antes de morir muchas veces pues esta vez es suerte porque esto sí es una solución yo he visto muchos vídeos sobre esto porque lo busqué también yo estaba buscando y no conseguí ninguno todos todos explicaban una estrategia de lucha que era como correr en círculos y golpearlo siempre por la izquierda de manera que el monstruo siempre estuviera saltando buscando reposicionarse entonces era como una especie de un bug algo pero bueno nada esto está mucho mejor mucho más efectivo espero que te haya ayudado si te gustó el vídeo te pido que me apoyes dejando un like y suscribiéndote así sabrás cuando suba más contenido a 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